El zapato Si Pueba Centímetro a centímetro con la línea Que tal? Un monito con jic Un monito con jic con el equipo ligero este tiene huele un poquito más de freno si, yo no te voy a sacar nunca yo te voy a sacarlo de ahí mira acá también sacó te recomiendo sacarlo luego antes que se enreden para no perderlo para la línea es muy delgadita cuida con el lado de la pato, échate para atrás la caña, que bacán así, disfrutando la pelea sacalo nomás no puedo me tira, me tira me tira, me tira me tira, me tira mas tengo que pasar ¡Suscríbete al canal! Dale Pato, viene como un kilómetro Dale Pato, cuando ya venga cerca ponte de este lado para poder ayudarte a sacarlo ahí Dale Pato, ya viene cerca ya Ahí estoy Aún no lo veo Ahí está Ahí está Allí viene Pato, por acá, es más fácil Pero cuidado con las olas Yo lo subí y lo apoyaba ahí cuando llegaba la hora Cuidado Pato Ah, cagaste Ahora Pato, ahora que viene la horita levantalo un poquito Ahora, ahora Pato, para arriba ¿Te ayudo o te grabo? No, claro, no, claro Ahora viene el hola Pato, ahora lo subí Ahora, ahora, ahora Ahí nomás, ahí nomás, ahí ya va ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!